Abre, levantan sus manos todos, todos, arriba Y todo con la palma bien arriba Desde el corazón de Huancayo, Perú Conquistando Sudamérica y todas las naciones Simplemente Reino de Dios Y todo con las palmas arriba para Cristo Y todo con las palmas arriba Sáltalo, brícalo, sáltalo, brícalo, sáltalo, brícalo ¡Epa! Alabando y adorando Y todo con las palmas arriba para Cristo Alabale, adorale de corazón Saltando Y todo está muerto Él está vivo Y todo está muerto Él está vivo Y todo está muerto Él está vivo Tú y yo Venimos a alabarle Tú y yo Venimos a adorarle Y vamos a decirle con fuerza Alábale, adórale Levanta tus manos arriba ¡Vamos! Hay alegría en mi corazón ¡Grande gozo tengo yo! ¡Vamos! Hay alegría en mi corazón ¡Grande gozo tengo yo! ¡Levanta su voz arriba! Hay alegría en mi corazón ¡Grande gozo tengo yo! ¡Grande gozo tengo yo! ¡No puedo pararte a alabarte! ¡Eh! ¡Levanta su mano arriba! ¡Vamos! Solo a ti, solo a ti Te alabaré Solo a ti, solo a ti Te adoraré Solo a ti, solo a ti Te alabaré Solo a ti, solo a ti Te adoraré ¡Vamos! ¡Arriba! Y todo con las palmas arriba Y todo con las palmas arriba para Cristo ¡Aleluya! Y todo con las palmas arriba para Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! Saltando Sáltalo, brícalo, sáltalo, brícalo, sáltalo, brícalo. De un lado para otro, vamos. Sáltalo, y todo con las palmas arriba. Vamos, alávale con las palmas arriba, vamos. Atórale, alávale, atórale, alávale de corazón. Y tú no estás muerto, él está vivo. Y tú no estás muerto, él está vivo. Y tú no estás muerto, él está vivo. Y tú no estás muerto, él está vivo, él está vivo. Atórale, díselo con fuerza, vamos. Hay alegría en mi corazón, un gran tegozo tengo yo. Vamos, hay alegría en mi corazón, un gran tegozo tengo yo. Vamos, richa flores, arriba. No puedo parar y alabarte, no puedo parar y adorarte. Levanta su mano arriba, tía, con fuerza. Solo a ti, solo a ti, te alabaré. Solo a ti, solo a ti, te adoraré. Solo a ti, solo a ti, te alabaré. Solo a ti, solo a ti, te adoraré. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y todo con la mano bien arriba, haciendo palmas para Cristo. Y todo con la mano bien arriba, haciendo palmas para Cristo. Aleluya. Saltando arriba para Cristo, saltando arriba para Cristo, saltando arriba para Cristo. De un lado para otro, vamos. Aleluya. Alabando, adorando. Y todo con las palmas arriba. Y todo con las palmas arriba para Cristo. Saltando, 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 saltando y danzando. Arriba para Cristo, arriba para Cristo, arriba para Cristo. Alábale, adórale. Simplemente de corazón, reino de Dios. Vamos. No puedo parar y alabarte. No puedo parar y adorarte. Vamos. No puedo parar y alabarte. No puedo parar y adorarte. Levanta su osa, arriba, dilo con fuerza. Solo a ti, solo a ti, te alabaré. Solo a ti, solo a ti, te adoraré. Solo a ti, solo a ti, te alabaré. Solo a ti, solo a ti, te adoraré. Arriba. Dando vueltecita. Dando vueltecita. Y dando vueltecita para Cristo. Saltando arriba para Cristo. Saltando, lanzando, saltando, lanzando, saltando. Y a su nombre, gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios, verdaderos adoradores, se levantan a darle alabanza al rey. Solo a ti, solo a ti, te alabaré. Y donde están los guerreros? Y donde están las guerreras? Aleluya! Y todo con las palmas arriba para Cristo. Y todo con las palmas arriba para Cristo. Y todo con las palmas arriba para Cristo Vamos a declararlo esto Tú y yo venimos a alabarle Tú y yo venimos a adorarle Tú y yo